Si sale de estas reglas, se estropea a sí mismo. Luego, te pido, Señor, que me des gracia poderosa para que yo elija en mi vida la vocación que tú quieras. Y luego, si tengo algún afecto desordenado a una cosa u otra, dejo el afecto. Y esto vale para la vocación, pero también para las dedicaciones, las profesiones, las situaciones, hermanos. Había tres mujeres hablando del oficio de su marido. Mi marido es escribiente de notario, lo gana bajo techo, sí, sí. Y tu marido, pues mi marido hace tuercas para los coches, en una multinacional de coches, muy bien. Y tu marido, la otra se iba sin contestar. Oye, dinos el nombre, el oficio de tu marido, porque no nos vamos a reír. Es que tengo muchas cosas en la plancha y todo, tengo aquello que... Anda, dímelo, dice la mujer. Mi marido cuando se moja, se viene. Porque cuando está en el campo y se moja, pues se viene. Es agricultor. Bueno, Señor Dios Todopoderoso, Radio oyentes, ¿qué te parece? Que es mejor, que es mejor, un buen jornada bajo techo, muy bien, bendito es a Dios que lo tenga. Que es mejor una multinacional, ¿eh? Vendan o no vendan coches, pues tírale para adelante. Y que no se hunda la empresa. Y que la agricultura y el agricultor es una ofensa. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, que lo que vale no es lo que haces, sino que Dios quiere que lo hagas. Bueno, si me permites una comparación, que no quiero ofender a nadie. Oye, había en una carretera tres burros, que no se ofenda a nadie, por favor. Y uno llevaba papel, una carga de papel. Otro llevaba una carga de arena. Y otro llevaba una carga de oro. El burro que tenía carga de oro se adelantó y con la cola le dijo a los otros, pues yo llevo oro y tú papel. Y yo llevo oro y tú arena. Y se puso en la cabeza de los demás. Y los otros dos le dijeron, pero hombre, no te das cuenta que somos hermanos burros los tres. No importa lo que llevas. Lo que importa es que lleves lo que Dios quiere que apuesta en ti. Porque tú eres Cristo y Dios ha puesto en ti la ilusión de hacer en cada momento lo que tengas que hacer, bien hecho. Y Dios te ha puesto también en tu, diríamos, en tu hombro. Yo digo, en el hombre de derecho te ha puesto Dios que hagas el bien de cada minuto. Y Dios te ha puesto en el otro hombre esa pequeña cruz que te puede venir, que a lo mejor no te viene. Esa humillación que te va a venir, aunque no te venga. Esa pobreza y tal. Pero tú eres Cristo. Y si tú eres Cristo, eliges como Cristo, vives como Cristo. Pero si no quieres ser de Dios y no quieres ser Cristo, ya está. Y os digo lo más grande que yo he escuchado. La mayor tragedia de la humanidad es no querer ser lo que somos. Yo le he preguntado a un perro, ¿tu perro? ¿Tú ya no quieres ser el perro? Y como el animal no sabe que hasta ya no fue, se fue. Y yo le digo a una rama de olivo, ya con aceituna. ¿Os habéis puesto de acuerdo todos los olivos en ya no dar aceite el año que viene? No, no, la rama no me responde. La naturaleza sigue el ritmo de Dios, tan sabio, para bien del hombre. Pero el ser humano es libre y es amigo de la tiniebla, del odio y de la mentira. Sigue el caudillo de la naturaleza humana, que es el capitán, enemigo de la naturaleza, que es el diablo. El ser humano se deja engañar por las ambiciones, vanos honores y soberbias, y no elige el camino de Cristo. Para ser lo que soy. Y por el batismo vivo yo, no yo, es Cristo en mí. Y por tanto, ¿el Papa qué es? Un Cristo que está haciendo lo que le han dicho que haga. A la Virgen le han dicho que haga de madre del Redentor. A San José no le van a decir lo mismo, ¿no? ¿O ves que va a tener dos? No, le ha dicho, José, cuida tú de esos tesoros de Dios que es tu esposa y el niño. Bueno, sí, y luego, y el sacerdote, pues, Señor, queremos ser Cristos. Y si mil veces peco en no hacer lo que tú quieres, y mil veces peco en no ser humilde y pobre, y si no un poco satánico, pues también me arrepiento y me tiro. Me salgo de la bandera de Satanás y me coloco en la bandera de Cristo, porque no hay más bandera que la de Cristo. Hermanos, tercer binario, tercer grupo de hombres, tercera actitud de desprendimiento de todo para vivir a la luz de la voluntad divina. Por tanto, ante Cristo, bueno, pero es que me queda una parte del programa, que es la tercera parte. Lo que pasa es que es con primer binario, segundo, tercero, se confunde uno. Hemos tenido una introducción en los preámbulos. Hemos tenido una primera parte, que es el primero y segundo binario. La segunda parte, de diez minutos, o más larga, porque la otra fue corta, es el tercer binario. Pero es que ahora me queda, por favor, en lo que queda de minutos de este programa, queda el triple coloquio, que le vamos a pedir estas gracias a la Virgen para que se las pida Jesús. Se lo vamos a pedir a Jesús para que se las pida al Padre, y nos presentamos delante del Padre. No, para que nos diga estas gracias, porque el ejercicio espiritual es pedir, pedir y pedir, pedir y pedir. Dios está cerca de los que invocan sinceramente. El que pide, recibe, y el que pide cosas de Dios, ser como Dios y ser Cristo, eso está concedido antes que lo concedas. Por tanto, sí, vamos ahora a, diríamos, a pasar ya a la tercera parte.